Nuestro Dios es grande y Él es fuerte, vamos a declararlo en esta noche Nuestro Dios es grande, vamos a declararlo en esta noche En mi fuente es nuestro Dios En mi fuente es nuestro Dios En mi fuente es nuestro Dios ¡Veguen siempre para empezar! ¡Coronado con poder! ¡Toma en toda la adoración! ¡Veguen siempre para empezar! ¡Coronado con poder! ¡Toma en toda la adoración! En mi fuente es nuestro Dios En mi fuente es nuestro Dios En mi fuente es nuestro Dios Durante y al fuerte es nuestro Dios Que encima de estar Coronado con poder Y con él no da una corazón Que encima de estar Coronado con poder Como no lo llora sea vaya Gracias El es fuerte Gracias Es fuerte Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!